El entrenador valoró el desempeño de sus dirigidos en la victoria frente a Curicó y en los últimos duelos. El entrenador de Unión Española, Fernando Díaz, se me ese otro satisfecho luego de que su escuadra venciera a Curicó unido y consiguiera su sexta victoria consecutiva en el torneo, valorando el mérito de sus dirigidos, que tiene al equipo como líder del campeonato nacional. Mostramos carácter, es muy difícil lograr seis triunfos. Ningún equipo del torneo nacional lo ha logrado. Los triunfos no se obtienen por casualidad, menos seis. Sabemos qué es lo que esperábamos nosotros. Lograr seis partidos seguidos por supuesto que hay que gozarlo. No es fácil, aseguró el entrenador en conferenia de prensa. Agregó que, llevamos cuatro semanas en la punta y es algo muy bueno. Estamos contentos. Sabemos que tenemos que entrar con una actitud ganadora. Sobre todo con equipos difíciles como Curicó. La semana pasada empató con Católica en San Carlos. No es un rival fácil. Finalmente, el estratega dijo que, tuvimos un primer tiempo muy correcto. En el momento del gol pareció que tambaleábamos pero lo más destacable es la reacción del equipo. Ganamos aún cuando se nos perdió la pelota. El equipo supo sobreponerse, cerró.